Se reportaron 13 personas quemadas y esto producto de la pólvora. Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Dilsey Paz para conocer cuál es el estado de salud de estas personas, entre ellos niños y adultos, que resultaron quemados. Dilsey, buenos días. Así es, muy buenos días, compañera Carolina Lanza y a todos nuestros televidentes. A esta hora del día, ubicados en el Hospital Escuela. Me acompaña la portavoz del Centro Asistencial, Juliette Chavarría. Juliette, 13 personas ingresaron quemadas al Centro Asistencial en estas fiestas de Año Nuevo. Muy buenas, Dilsey. Feliz año para usted, al igual que para todos en el estudio y a todos los televidentes. Pues le informo que en esta temporada se recibieron un total de 10, fueron en total 4 adultos y 6 niños los que llegaron hasta el Centro Asistencial producto de quemaduras, esto a causa de la pólvora. La mayoría de ellos fue por lesiones en su mano, debido a que les explotó, pues, estos artefactos en sus manos y también presentan mutilaciones debido a esta gravedad de las lesiones. ¿Cuál es el estado de salud de los 6 menores y de igual forma de los 4 adultos? ¿Ellos siguen recibiendo asistencia médica o ya han sido dados de alta? De los 6 menores aún permanecen los últimos 2 que ingresaron entre el 31 y el 1 de enero. Ellos aún permanecen en la sala de ortopedia, ya que se les realizó una primera intervención y posteriormente otros análisis para la evolución de ellos. Las personas adultas fueron dados de alta, ya que no presentaron lesión de gravedad para permanecer más tiempo hospitalizados. Bueno, muchas gracias a Juliette Chavarría con esta información. Y de igual forma les comentamos a ustedes sobre el retiro del cuerpo sin vida de la morgue capitalina del joven Manuel Antonio Martínez López. En este momento nuestros compañeros insertan imágenes. Su madre, con mucho dolor y llanto, retiró el cuerpo sin vida del joven de 26 años de edad de quien, repito su nombre, Manuel Antonio Martínez López, quien se habría suicidado en Lepaterique Francisco Morazán. Según la información que nos brindaron parte de sus familiares, este joven se habría envenenado por causas que aún se desconocen. Él no deja familia, él no deja hijos ni esposa, él se dedicaba a trabajar en la agricultura con su padre. Su madre nos comentó que no entiende cuál es el motivo por el cual él habría tomado tan mala decisión. Luego de su retiro, los familiares lo llevaron hasta su lugar de origen, hasta Lepaterique Francisco Morazán, donde se llevará a cabo su velatorio y posteriormente el día de mañana su entierro. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras. Joseph Hernández. Muchas gracias, Dizipaz.